Buenas tardes, mi nombre es Estrategia Delgado y yo soy coordinadora de ejecutar y estudié por Tampas Cargo Ejim, es una empresa que se dedica a proveer recursos multimarcas a compañías de seguridad. ¿Qué entiende usted por estrategia? La estrategia es lo que yo voy a poner en práctica al momento de realizar algo. Mi plan como, bueno mi ejemplo que siempre me gusta citar es el de un director técnico, tu director técnico te hace todo el plan y los chicos son las estrategas, los que ya ponen en marcha todo lo que se ha planeado, que se ha hecho un organigrama o un proceso, ya las personas que lo van a ejecutar hacen toda su táctica y la aplican. ¿Qué es lo que necesita un buen estratega? Para mi, este, necesita ser organizado y conocer a la empresa que está dirigida. O sea, las dos cosas van muy de la mano porque si tú no eres realizado tal vez puedes hacer los procesos o los planes de una manera que no fluya y también si no conoces a la empresa no vas a saber sus necesidades, sus requerimientos y tal vez puedas enfocarte de otra manera y no le vas a dar un resultado positivo a la empresa. Y hablando del tema empresarial, la planificación estratégica, ¿qué entiende usted por eso? Bueno, te lo enfoco a cada empresa. Nosotros lo hacemos, hacemos una planificación anual, se la hace al finalizar el año, siempre a reciclar la información de cómo ha sido el proceso de la empresa y a su vez se toma lo bueno y los procesos que no han ocurrido bien se los replantean y se los formulen. ¿Para qué? Para finalizar el año hay que tener con todos nuestros empleados ya el plan que se va a aplicar al año siguiente, con todos los procesos, con todos los parámetros para mejorar la empresa. Correcto. ¿Cómo caracteriza la empresa donde usted elabora? Bueno, nuestra empresa da un plus adicional en lo que es el sector automotriz, específicamente el ambiente de repuestos. Nosotros ofrecemos a nuestros clientes un servicio de logística completo en el cual vamos a procurar mantener el servicio y la calidad de la atención de las aseguradoras hacia sus clientes. Te puedo decir que son muy pocas empresas en el mercado actualmente que hacen lo que nosotros manejamos, entonces sí tenemos un plus adicional que nos ayuda a satisfacer la necesidad de nuestros clientes. Correcto. ¿Qué elementos usted cree que afecta a la empresa en referente al entorno empresarial laboral? Ya, mira, actualmente tenemos, bueno, estos dos últimos años nos hemos visto golpeados por la restricción de las importaciones de vehículos, en la cual al ingresar menos vehículos al mercado, las aseguradoras van a asegurar menos vehículos, entonces el mercado se va haciendo un poco más pequeño. Adicional, en la provisión de repuestos, nosotros también nos hemos visto afectados por puntos. Antes de X repuestos se traían 1000 unidades al mes, ahora solo podemos traer 100, 200, entonces nuestro stock también se ve y nuestra disponibilidad de repuestos se va afectada. Adicional, cuando los proveedores hacen, por restricción de traer repuestos, por decirte, vidrios, que es algo que ocurre siempre, se afecta en un siniestro, es un poco complicado traer en un país. Entonces, si nos hemos visto un poquito limitados en eso, en no poder ofrecer toda la gama de repuestos o a veces tener problemas de importaciones y procesos muy largos de importaciones, lo cual nos afecta a los efectivos. Ok. Referente a la misión y visión, ¿cuál es la misión y visión de la empresa? Ya me noté. Bueno, te las voy a citar en general, nuestro enfoque es el servicio. Tener a nuestros clientes, mantener un servicio con un nivel súper alto para así no afectar a nuestros clientes. Nosotros trabajamos, al ser proveedores de las compañías aseguradoras, prácticamente nos tomamos el nombre de ellos para atender a sus clientes. Entonces, siempre tenemos que mantener una buena imagen para no afectar a nuestros clientes. Correcto. Y para finalizar, ¿qué tipo de estrategias utiliza la empresa? Por citarte, nosotros mantenemos un sistema de comunicación con logística. Nosotros nos comunicamos por radio, adicional en los móviles, tenemos GPS. Entonces, al momento de los chicos salir a realizar su ruta, nosotros podemos monitorearnos constantemente en dónde se encuentran y así poder dar una respuesta rápida a nuestros clientes. Ese proceso de comunicación con nuestros compañeros de logística me parece súper importante. O sea, toda persona que maneje logística o esté en contacto con logística debe cumplir con estos procesos. ¿Para qué? Primero, mantener y formar a nuestros clientes. O sea, nosotros anticiparnos a que ellos nos pregunten. Esto se entregó, pero se entregó. Nosotros siempre estar adelante y tener una respuesta y anticiparnos. O en el caso de que nuestro cliente nos sugiera algún estado de entrega de nuestros repuestos, comunicarnos directamente con nuestros compañeros y saber en qué lugar están, qué están haciendo exactamente y en cuánto van a llegar a un punto de entrega de repuestos. Correcto. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias. Gracias.